qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver ejercicios aplicando la ley de extremos y medios recuerden que la ley de extremos y medios se aplica cuando se dividen fracciones pero de esta forma verdad en la que hay una fracción compuesta por fracciones para dividir aplicando la ley de extremos y medios vamos a tomar el 4 y lo vamos a multiplicar por el 2 luego vamos a tomar el 3 y lo multiplicamos por el 5 el 4 y el 2 son los extremos el 3 y el 5 son los medios llevamos a cabo esta multiplicación 4 por 2 que son los extremos me da 8 eso lo colocamos en el numerador como denominador colocamos el resultado de los medios 3 por 5 es 15 y que colocamos 15 en el denominador al final tengo la fracción 8 partido 15 es importante que simplifiquemos nuestra respuesta pero 8 partido 15 ya no se puede simplificar más de tal manera que este es el resultado de esta división recuerden que la multiplicación de los extremos va en el numerador y la multiplicación de los medios va en el denominador veamos un segundo ejemplo primero debemos de multiplicar los extremos así que tomo el 12 y lo multiplico por el 3 12 por 3 es 36 así que colocamos eso en el numerador ahora multiplicamos los medios 8 y 9 8 por 9 8 por 9 es 72 así que colocamos eso en el denominador 72 36 partido 72 se puede simplificar simplificamos la fracción buscando mitad veo que ambos números tienen mitad así que sacamos mitad la mitad de 36 es 18 la mitad de 32 es 36 veo que aún tienen mitad así que saco mitad la mitad de 18 es 9 y la mitad de 36 es 18 en este punto ya no tienen mitad así que saco tercera parte porque veo que ambos números tienen tercera parte continuamos de este lado la tercera parte de 9 es 3 y y la tercera parte de 18 es 6 siguen teniendo tercera parte la tercera parte de 3 es 1 y la de 6 es 2 al final tengo la fracción un medio un medio ya no se puede simplificar así que esta es la respuesta a esta división de fracción de fracciones recuerden que aplicamos la ley de extremos y medios para dividir estas fracciones la multiplicación de los extremos va en el numerador y la multiplicación de los medios va en el denominador si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós